¿Cómo se puede interactuar? ¿Cómo se puede interactuar? En el nuevo centro de investigación, el Centro de Investigación en Artes y Diseño de la Facultad de Arte y Diseño también, que es realmente de volver a motivar en el ámbito de la facultad el área de investigación. Nos hemos configurado como varios centros que estamos dedicados en distintas líneas a la investigación en torno a las artes y los diseños. Entonces, el propósito un poco es motivar este trabajo. Agradezco de antemano la participación de todos, de los colaboradores que hicieron posible el evento, a las autoridades de la facultad y a ustedes por participar y estar presentes en este contexto. De hecho, entonces, vamos por inicio esta segunda semana en torno al arte y el diseño de México originario y entraríamos con la participación de un trabajo performático que viene de la Facultad de Arquitectura, en donde creemos firmemente que toda esta parte del análisis y la discusión en torno al arte mesoamericano también tiene que ver mucho con el rescate de la poética, no solo de la parte dura. Algunos de nosotros venimos de trabajar mucho en torno a la arqueología, en torno a la historia, en grupos muy importantes que han abierto campos de conocimiento que todavía hoy están dando productos, como quiero nombrar a mi mentora, la doctora Beatriz de la Fuente, en términos de su gran proyecto de pintura mural hispánica en México, donde colaboramos por más de 20 años. Entonces, retomando un poco su vocación, vamos a iniciar con esta propuesta de Muerta de Agua, es el grupo que va a colaborar con nosotros. Adelante. Tercera llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por el grupo. Bueno, muchas gracias por el grupo. Y daríamos pie para una pequeña interacción de preguntas y de los propios actores en la parte de su proceso creativo. ¿Qué nos pueden decir? Si quieren preguntar. Si quieren preguntar. Gracias. Gracias. Bueno, pues, yo, más que preguntar, estoy muy emocionada, Michelle, por este resultado tan hermoso, tan emotivo, tan profundo de captar esta esencia de lo prehispánico en una poesía, pues, contemporánea, que está hablando del lenguaje y de todas nuestras dudas existenciales en la posmodernidad. Yo, de verdad, te agradezco muchísimo esta interpretación y los actores, bueno, que decir, realmente parecían unos magos, ¿no? Sí, verdaderamente. Tiene mucho de mágico y de sagrado nuestra cultura ancestral y ustedes lo han podido captar perfectamente. Yo les quisiera preguntar, ahora sí, como autora de los textos, si sintieron que había algún recuerdo que hayan tenido de cuando visitaron a lo mejor el Museo de Antropología y se quedaron contemplando a Cuatricue o a Coyonchauqui en el Templo Mayor o en el Parque La Venta o en Jalapa. Sus experiencias en el mundo mesoamericano, caminar por Teotihuacán, etcétera. No sé si alguien me quiere decir si encontró alguna liga, algún título. Sí, bueno, traté en lo personal de reflejar esa grandeza porque algo que he sentido cuando visito a estos lugares es la pequeñez en la que uno se vuelve como individuo y la grandeza de esa cultura y sentir que tenemos estas raíces ahí, ¿no? en el fondo e intentar reconectarlas. En lo personal del estar trabajando con los poemas, a mí me llevó mucho a tener imágenes de estas piedras en contacto con la Madre Tierra. Creo que a cada uno nos dio como bastantes imágenes y es lo maravilloso del arte que a todos se nos remueve algo distinto y encontramos conexiones diferentes. A mí me llevaba mucho a ver esta enormidad de estas majestuosas piedras que tienen tanto que decir y no lo puedes saber, porque tienen una mudez, pero aún así te lo transmiten. Eso es lo que a mí me sucedió, traté de reflejar, ¿no? Muchas gracias. Dulce, hecha. A mí me gustaría que dijeran sus manos. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Soy Aguila Gándara. Soy Janiel Jiménez. Jorge Esquina. Bueno, a mí lo que me da también es un poco esta sensación eterna de la piedra, ¿no? Veo las pirámides, veo lo que se hizo anteriormente y lo siento más como enraizado a la tierra, ¿no? En comparación de los edificios de ahora que se sienten como... Hoy yo los presiento como lejos de la tierra, ¿no? Fuera, en la superficie. Y al sentir los poemas y al ver, visitar los museos, siento que está más como penetrado, más mentido. Las raíces son venas, ¿no? Algún poema lo dice. Las raíces son venas. Entonces, eso me da a mí. Yo interpreto que no es un mensaje para la razón. Y me conecta profundamente, me impacta, me impresiona. Seguramente por la ligación que tengo con mi cohesión colectiva. Nuestro cohesión colectivo, ¿verdad? 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 Muy, por favor. ¿Cuánto tiempo llevan ensayando la representación? Empezamos con un trabajo para poder manejar las percusiones a un ritmo. Porque una vez trabaja como actor, pero no como músico. Y en ese momento todos llevábamos ritmos diferentes. Cuando empezamos, yo me aceleraba mucho y empezaba a tocar ya a otro ritmo más tropicaloso. Y con cha, cha, cha. Ella se iba al rock. Entonces, fue un trabajo desde empezar a conocer los instrumentos. Incluso tuvimos la oportunidad de tocar con una tortuga, con el corazón de una tortuga. Y una cosa maravillosa. Es decir, qué acústica, qué diferencia de este sonido también nos ayudó en el mismo montaje, ¿no? A la sensibilización. Fue todo un proceso de sensibilización primero con los instrumentos. Y luego tomamos un poco de danza con una maestra para... coreografiando esto a partir de nuestros propios movimientos y de lo que decía el mismo poema. Hacia dónde nos llevaba. Y en realidad no ha sido mucho timo, pero ha sido muy bello el acercamiento que hemos tenido. Gracias. Señor, quería preguntarte, preguntarles. Supongo que han estado participando como actores en algún otro tipo de puestas en escenas que no necesariamente están inscritos en este contexto. Claro, sí. ¿Qué diferencia habría entre, tal vez representar a un Shakespeare o alguna de las clásicas con este tipo de contenidos? ¿Qué dirían al respecto? Bueno, yo diría que lo clásico tiende a ser localista y por lo tanto universal, ¿no? Y en ese aspecto esto es clásico y universal y localista, ¿no? No había mucha diferencia en el sentido emocional y el sentido cultural porque nos tocan finalmente cada una, ¿no? Sí. En este caso, y por lo menos para mí, me da como cierta añoranza porque a partir de lo que hablamos respecto a la obra, es más mía en el sentido de que estoy más cerca de esta cultura, ¿no? Bueno, digo, la otra me ha llegado y soy mestizo, ¿no? Entonces, ahí está, pero sentir que todos los días que camino, estoy caminando por esta tierra donde existen estas cosas, estas pirámides, estos basaltos, estas figuras, pues es como está cerca y me he dado el permiso de pasar por Cuicuilco y sentirlo, ¿no? No, es decir, de esto estoy hablando ahorita. Recuperar, ¿no? Recuperar. Bueno, también dentro del proceso, tengo mucha gente detrás, obviamente, entre ellos está el maestro Arturo Villanova, que él se encargó de las imágenes que están como proyección dentro de, para generar la atmósfera. Y, este, bueno, obviamente los que ya mencionaron, mi maestro de música, mi maestro de danza, mi maestro de artes plásticas, que está aquí ayudándonos a conectar todo. Gracias. Y nuestro mundo. ¡Aplausos! Tanto hizo los diseños como nos dio la clase, como nos apoyó hoy muchísimo, desde muy, muy temprano para tener todo listo. está también un chico que está ayudándonos con la parte de animación de las imágenes bueno, tenemos mucha gente trabajando detrás de todo esto y pues yo no duermo, pero ahí está no sé si algún otro comentario me gustaría retomar algunos aspectos la parte esta que se refiere a las piedras y como las piedras tienen un álbum que de repente uno llega a sentir en la mayoría de las veces la gente que no se dedica tan de lleno a este tipo de asuntos pues es como las vidas cuando va cualquier persona y camina en Teotihuacán o camina las piedras son imponentes por sí mismas se defienden solas pero gran parte del contenido ya no está ahí, por lo menos tan visible la cuestión es como me parece muy importante que a partir de estas piedras aparentemente crudas hay un montón de trabajo de muchas personas de muchos investigadores desde la parte dura yo digo que es como la parte más científica a la parte más creativa o a la poética que todavía uno siente que estos lugares y estas piezas están vivas y que falta retomar mucha mucha información estamos en una facultad de artes y diseños y me parece que uno de los graves problemas que adolecemos o que adolecen muchos de los hacedores o de los creadores es a veces solo quedarse con esta primera impresión de que son solo piedras y que en realidad pierde la oportunidad o no se da la oportunidad de realmente ir a fondo hay un montón de conocimiento desde el punto de vista plástico, visual pero también escénico un ritual es una escena o todo este tipo de discusiones creo que todavía falta mucho tocar desde distintos parámetros y me parece que en el ámbito del diseño y del arte está un poco olvidado o por lo menos un poco prejuiciado o sea no se llega a más a veces se piensa que esto no es algo que nos competa en la modernidad o en la posmodernidad siendo que como tú dices a veces caminamos no basta más que salir un poco de nuestra burbuja citadina y estamos en ese mundo si realmente este mundo está todavía latente vigente entonces dentro uno de los propósitos de este coloquio es precisamente acercarnos a ese tipo de visiones por un lado por otro lado también lo importante es así como pensar que la parte creativa en el ámbito mesoamericano no está tan fragmentada como la vivimos tal vez hoy hoy un día decides y comprar un boleto para ir al teatro y decides otro día ir a la galería o al museo mientras que mucho de lo que sabemos por lo menos lo que podemos rescatar de la información que todavía habrá que trabajar muchísimo más es que era algo completo así como ustedes lo vieron la música el cuerpo mismo como un soporte plástico la voz la gestualidad que me parece que también de alguna manera distingue a este equipo de propuestas no solo en el mundo mesoamericano vuelvo a repetir sino hasta en las propias etnias contemporáneas o nuestros indígenas lo hacen entonces a veces creo que también nos falta acercarnos un poco a este tipo de experiencias que bueno que ustedes la vivan desde adentro pero también que nos hagan vibrar a lo que ustedes nos proyectan y creo que en un terreno como este de artistas y diseñadores hace falta mucho darnos la oportunidad y acercarnos en trabajos colaborativos muy buen trabajo visual que tiene que ver mucho con todo este rescate no creo que haya estos límites que hoy siento que cada vez se difuminan más y el trabajo de colaboración me parece que siempre ha dado excelentes resultados me lo enseñó la doctora Beatriz que nos reunió tanto a los que hablábamos alemán como inglés o esperanto y nos hizo trabajar en un solo propósito y de repente estábamos logrando cosas muy importantes en esta humildad de compartir y de colaborar en el conocimiento creo que luego de repente también por ahí tenemos problemas yo los felicito muchísimo creo que es apenas una probadita de todo lo que se puede hacer es una obra de espectáculo de hecho increíble es una obra la estás presentando se va a presentar se va a estrenar el 3 de diciembre en el Teatro Carlos Lazo que tenemos el honor de estar en ese teatro emblemático de la Facultad de Arquitectura y este es una obra de una hora esta es la introducción han tenido la privacidad y viene una obra que escribí yo que es justo de escenarios poscatástrofe que pasó con esas piedras cuando desapareció esa civilización aparentemente creo que no han desaparecido no pero no verán bueno yo quisiera si por favor la parte visual nos interesa bueno yo soy maestro de artes visuales aquí por la facultad excelente y en la es la mamá retornaste si y bueno pues también quiero decir que si fue un tema que yo plásticamente no había profundizado mucho pero realmente se crece muchísimo y se aprende muchísimo de plásticamente de estas culturas ¿no? lo visual está basado más que nada en la cultura olmeca que es la cultura madre y donde parten pues todas las demás entonces empiezas a analizar linealmente a analizar en color en texturas y en todo que sí efectivamente sí lo es porque sí se va repitiendo muchos patrones incluso pues el culto al jaguar el culto al agua está en todas las culturas mesoamericanas ¿no? entonces pues yo sí los invito a de veras buscar inspiración inspiración real en las culturas mesoamericanas ¿no? recomiendo mucho viajar recomiendo mucho ver artistas mexicanos ¿no? bueno quiero recordar ahorita al maestro Francisco Toledo ¿no? quien está haciendo precisamente un gran rescate del diseño mexicano también con su pareja actual que es un artista textil lo recomiendo muchísimo verlo ver lo que está haciendo el maestro ahorita y bueno también bueno me he acercado también a estas culturas porque bueno doy clase de arquitectura mesoamericana en la facultad de arquitectura ¿no? que son maestros me encantaría de teoría y cada vez pues me sorprendo más así es nunca te diré lo que puede incluso arquitectónicamente y visualmente y en diseño pues aportar todo esto ¿no? muy bien pues nada más me faltaba dar las gracias a la doctora por la confianza y por haberme dado sus textos porque estos son los poemas de la doctora están inéditos están inéditos así que hay que tratarlos con cariño y por favor a nuestra iluminadora Sara que hizo maravillas con el espacio pero no que ya está con el espacio